Alcanzar una estrella, una estrella perdida, confundida en el cielo Quiero que sepa mi pena, lo que sufre en silencio, lo que vive a mi ser No importa que esté muy lejos, si tengo yo su brillo No importa la negra noche, si ilumina mi destino Su luz es la voz de un ángel, suspiro cantado más allá de este mundo El aire huele a perfume que todo lo llena con su inspiración No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa la negra noche, si sé que ella es mía en realidad Los caminos se borran con el agua de una tormenta La fama sale de paso y se lleva tu juventud Renta tus ojos No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa la negra noche, si tengo cerca su brillo Se iluminan mis soledades Los caminos se borran con el agua de una tormenta La fama sale de paso y se lleva tu juventud Renta tus ojos Alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción El arriba, yo abajo, la distancia, nada el amor Una canción Alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción El arriba, yo abajo, la distancia, nada el amor Una canción El arriba, yo abajo, la distancia, nada el amor Quedando el miedo, donde sueño libertad Tengo que callar una vez más Mis palabras sobran, donde hablan los demás Me falta dar, y sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento Mírame Soy capaz de mi destino Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un espejo No soy un espejo Oye, soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión de tiempo Qué difícil Qué difícil tiempo para amar Si me obligas, miento No te quiero lastimar Tengo que callar una vez más Solo pensamientos Solo pensamientos No es momento para hablar Me falta dar, y sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento Mírame No soy un espejo No soy un espejo Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo Mírame, siénteme Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme Que bien Y no es malo lo que siento Que bien Tienes que te